En las instalaciones de Zona Deportiva en Galería Santo Domingo se inauguró la Copa Aproquén de Fútbol Sala bajo el lema Por la Sonrisa de un Niño y tiene como finalidad recaudar fondos para poder ayudar a los niños quemados de Nicaragua loable labor que desempeña Aproquén desde hace más de dos décadas. La Copa Empresarial de Fútbol Sala por la Sonrisa de un Niño es una iniciativa de Zona Deportiva y Aproquén con dos grandes objetivos el primero es a través de la recreación sana y el deporte poder integrarte a una labor social como es la labor de Aproquén este segundo objetivo es también recaudar fondos para la causa de los niños quemados recordemos que Aproquén atiende de manera integral y gratuita a todos los niños que en Nicaragua se queman nosotros nos hemos convertido como una unidad de referencia nacional y atendemos a los niños desde edades de días o meses de nacido hasta los 15 años. Son 10 equipos los que participan en esta Copa Autónica, Hospital Vivian Pelas, Advance, Coralza, Aproenco, Bombazo Pacas, Compañía Licorera, Casa Pelas, Ser San Antonio y el equipo Apolo FC. El deporte una vez más es el vehículo para cambiar lágrimas por sonrisas y cada uno de los conjuntos quiere ganar el torneo. He estado realizando varias prácticas los sábados para venir a participar acá, sabemos que es una liga que vienen empresas que han participado, tienen experiencia y son equipos muy muy buenos y pues nosotros desde hace rato, desde hace como cuatro meses estamos practicando para venir a participar a la Liga Aproquén. En el aspecto también de lo que trata esta liga que es obviamente buscar fondos para la noble causa de Aproquén, ustedes también dicen sí. Claro que sí, estamos apoyando la noble causa de Aproquén. En cuanto nos llegó la invitación no dudamos en decir sí, queremos apoyar y el objetivo de participar es dar nuestro aporte para que estos niños tengan una mejor sonrisa y pues el equipo que queremos ser campeones de la Liga de Aproquén. Para Zona Deportiva es un orgullo apoyar este torneo con gran calidad técnica, pero lo más importante es poder contribuir a la noble causa de la Asociación Pro Niños Quemados de Nicaragua. Así es, una vez más nosotros como Zona Deportiva nos estamos anotando un gol para ayudar a convertir lágrimas en sonrisa. La Copa Empresarela Aproquén por la sonrisa de un niño está siendo sede Zona Deportiva Galería Santo Domingo en esta ocasión. Invitamos a más empresas que se sumen, todavía están a tiempo, hoy es el arranque de la Copa, todavía hay chances para que ustedes puedan sumarse a esta noble iniciativa y poder ayudarnos a convertir lágrimas en sonrisa. ¡Gracias!